hola corazones yo de nuevo aquí os pido perdón por haber tardado tanto en hacer la segunda parte pero es que hay días que no me he encontrado bien de salud y otros días pues he hecho otras cosas y eso pero esto sí que lo tenía pendiente de terminar he hecho cosas fuera de cámara porque así el vídeo no quiero que se haga tan largo por eso lo he dividido en dos porque se ha hecho muy largo entonces aquí veis he sellado estas flores que me llegaron de aliexpress que tengo que hacer el vídeo todavía y las he sellado con estas tintas de brillante una se llama percent purple y otra orchidea orquídea y pues aquí he intentado darle de este de cadenas dora dora si clamén y después decidido pues terminar de darle con esto y he hecho este otro lado esto porque también voy a hacerle como simulando una correa esto es una cartulina reciclada y la he pintado con la pintura de cadencia y aquí he cogido con un pincel seco y he ido dándole a todo esto veis me ha gustado el efecto como ha quedado me ha gustado entonces vamos creo que vamos a pintar primero el tacón que es con esta que la voy a pintar que más que es con lo que he pintado esto aquí he tenido que ponerle un trocito más porque me quedaba coja ahora no está coja ahora ya no se mueve este no sé no me acuerdo si os enseñe que había pintado aquí dentro tengo aquí la cremallera que le voy a poner y nada tengo más cositas y eso que me disculpéis por la tardanza este nada si os queréis quedar para terminar de ver el vídeo yo estaría muy agradecida por ahí sale una pinza que tenía ay perdón y nada que seguimos con el vídeo si tengo que parar para de para comentar y si no pues nos vemos al final del vídeo gracias a los nuevos suscriptores y a los que estáis ahí dándome diciéndome cariñitos nada como siempre digo dentro vídeo y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.